Bueno, pues vamos ya a proceder a votar, ya veis que pone que se cierra mañana, juega y vota, a ver si me deja entrar ya, está ya todo listo el servidor o no? Vale, parece, parece que ya. Bueno, pues joder, creo que me ha costado, mira está Bubuy, a ver voy a darle clic. Ah, huevos extraños bajo el agua, una presencia misteriosa en las minas y sombreros que se mueven. Te doy la bienvenida a la votación de criaturas, soy Miniboo, bueno es Miniboo voy, no de Bubuy. La votación estará disponible durante 24 horas hasta que Minecraft Live se emita en directo. En ese momento la votación terminará y este lugar desaparecerá para siempre. Estas 24 horas son otra oportunidad para elegir el destino de Minecraft. Habla con Minijens para que te cuente un poco más, Miniacnes. No te olvides de probar nuestros minijuegos. Alright. Alright. Uh, si se mueve y todo. Oh, 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 oh. Que por cierto, me han hecho descargarme un pack de texturas y efectivamente se ve así de guapo. Vamos a ver. Hola, soy Minijens, te doy la bienvenida a la votación. Tu voto define el futuro de Minecraft. Ayuda a los desarrolladores de Mojang a elegir la próxima criatura que queréis que desarrollemos. Tenemos tres ideas, pero solo puedo elegir una. Tira de las palancas. Vale, palanca como la otra vez. Me encanta que se muevan, Dios mío. Soy Miniacnes. ¿De cuál quieres saber más detalles? Ah, la he traducido mal. Mafia no, es que mob, claro, mob se traduce como mafia, pero no es mafia, es mob. La han traducido literalmente. Está un poco regular esto, pero bueno. Estos son los nuevos smithers. Dice que se pueden reproducir o... Sí, se ha reproducido entre ellos. Y figura como hacer al mob extinto volver otra vez a la vida, ¿no? Hay semillas que solamente el sniffer puede encontrar. Vale, entonces es... Es más o menos lo que ya sabíamos, ¿no? Sí, es más o menos lo que ya dijo. No te preocupes, volver a donde la colocaste. Espera. Pédale también al rascal. Al rascal. Vale, la historia es lo que ya sabíamos. Vale, está... Uy, se mueve y todo. Vale, está currado, ¿eh? Espero que esto se esté grabando bien. Vale, aquí hay minijuegos. Vale. Uh, mira, está hecho en... Con... Están hechos con bloques. Me va un poco lento, por favor. Que no vaya mal. No sé qué bloques se han hecho aquí. Bueno. Pues, eh... Voy a votar por el mío. No me importa que lo saques. No me importa que salga. Ha votado por el sniffer. Voto recibido, vale. Ya ha votado, vale. Si tiro más, ya me va a salir. Ya he votado, ¿no? Ya he votado el sniffer. Si tiro de este... ¡Oh! ¡Oh! Que cambia el voto. ¡Ostras! Vale, 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 vale. No, 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 no. Yo tiro este, pero... Vale, 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 vale. Te cambia el voto. O sea, según tira de la palaquita, te cambia el voto. Uy, uy, uy. Qué mal me va. Bueno, qué mal me va a todo el mundo. Y el resto son un poco... Minijuegos, quiero entender, ¿no? A ver. Uy, 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 uy. El parkour. Vale. Y ahí los marcadores del parkour. Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Minijens parkour también. Otro parkour, sí, efectivamente. ¿Y este que es otro juego? ¿Y este que es otro juego? Vale, de... Es otro minijueguito, bueno. Aquí hay varios, varios minijueguitos. Ahí hay otra... Vale, eso hay un montón de mini Agnes y mini Jens. Un jueguito relacionado con el... A ver, qué guapo está, ¿no? Ahí está, es un rascal. O sea, es como que te cuentan cosas de la criatura. Ah, que... Está como también por aquí escondiditos, ¿no? Espera, 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 espera. Ah, mira, 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 mira. Ahí tú le das aquí. Hola. No, este no. Ah, sí, sí me habla. Vale. ¡Ni-MEN! ¡Oi! ¡Uy, hace ruido y todo! Está curradísimo, ¿eh? Este, esto... Esto es un 3D que gira... Eh, para donde yo miro. Y el del golem y la y tal estará para allá, ¿no? Me imagino. Aquí hay otra palaquita de botar por... O sea, hay palaquita por dos lados, ¿de acuerdo? Y otro minichens que te cuenta... Bueno, pues nada. Yo ya he botado. Uy, ahí veo el parkour y tal. Está... Está guay. Pues bueno, espero que te haya servido, querido Dr. Doc. Jeje. Aquí el corresponsal de Berrock se despide. Adiós. Adiós. Corastero. Se ha llegado hasta aquí. Suscríbete. Adiós. Gracias por ver el video.